Así es. Oye, hablando de aplicaciones, ten tu smartphone listo porque vamos a empezar a descargar hoy domingo. Seguro cualquiera de estas apps te va a gustar. ¿Qué hora que estás jugando? Como que este juego es un poquito para niñas, ¿no? Como que muy chiquita, ¿no? Hay algo más chévere tipo Doom o Blood Duty. Es que no estoy jugando nada, Chino. Estoy explorando aplicaciones así de aprendizaje, de esa onda. Ah, bueno, tiene sentido. Seguro estás buscando para él. Sí, o sea, de hecho, me interesa porque mira, por ejemplo, he encontrado una que es para jugar, o sea, para aprender inglés, pero jugando. Mira. Se llama StudyCat. Esta es la mejor aplicación para que los pequeños de la casa comiencen a aprender este idioma de manera divertida, puesto que las lecciones están presentadas en formas de juegos muy atractivos y visuales. Así encontrarás los cursos divididos por temas específicos y cada nivel presentará el nuevo vocabulario en diversas situaciones para consolidar el aprendizaje y la retención. Lo mejor es que está diseñado por docentes y expertos en educación y cada juego es único, lo que motiva al niño a seguir jugando y aprendiendo inglés. Oye, buenaza, sobre todo ahora, me acabo de acordar que un montón de gente en redes nos preguntan, hey, ¿qué app recomiendan para niños entre 3 a 5 años? Es una genial opción. Exacto. En verdad, está callapelo porque aplicaciones como esta, hace que ellas aprendan jugando, que sea lúdico, pero que a la vez desarrollen sus habilidades. Entonces, está chévere. De hecho, el otro día me saltó una aplicación ahí en la tienda que se llama Smile and Learn, que también está súper simpática. Smile and Learn. Me gusta. A ver, se llama. Smile and Learn. Mándame. Esta es una plataforma de juegos y cuentos infantiles en 5 idiomas para niños de 3 a más. Hay 5,000 actividades que se van renovando mensualmente y lo más interesante es que no solo se centra en las habilidades cognitivas, sino que también cuenta con juegos que trabajan las emociones, la inteligencia espacial y motivan a la creatividad. Además, enseña a los niños a cuidar el planeta y hay un apartado del universo y los planetas que a Ella le va a encantar. Ah, y otra cosa importante es que los papás podrán monitorear el progreso de sus hijos y guiar su aprendizaje. Chino, me encanta. Y está súper completa. Ella, que es fanática de los planetas y del universo, le va a encantar esa sección. Así que gracias. Es verdad. Ella, en tu story veo que ama todas las cosas en el universo. Aparte de los ponis. Sí, ponis, planetas, pintar, todo. De hecho, ¿sabes qué? Justo ahora estoy trabajando un poco de su pronunciación. Y hay un montón de mamis que me escriben y me preguntan acerca de cómo hacen con ese tema. Pero igual yo creo que cada niño tiene su momento y su etapa para soltar la lengua y todos crecen en distintos, digamos, cada uno a su ritmo, ¿no? Pero sí he visto esta aplicación que de repente les puede ayudar un poquito para incentivarlos. Se llama Speech Blubs. Mira. Esta app utiliza videos interactivos para un desarrollo eficaz del habla. Tiene más de 1.500 ejercicios, actividades y minijuegos divididos en más de 20 temas como, por ejemplo, primeros sonidos, vamos de paseo, reino animal, colores vivos y muchos más. Aquí observarán y escucharán a otros niños que imitarán a modo de espejo para un mejor aprendizaje. Además, utiliza un sistema de reconocimiento de voz que brinda una experiencia divertida e interactiva y al final los recompensa con juegos de máscaras mediante detección facial. Oye, qué genial. Hasta yo usaría esa app. Ay, Chino, pues porque a ti te encanta todo lo que parezca un juego. Sí, obvio. De hecho, eso falta en esta sección. Encontré este otro juego que va a estar bien chévere para toda la familia que se llama Family Trivia Free. A ver, pásame. Este es un gran juego de preguntas educativas y divertidas pensadas para toda la familia. Pues no importa la edad, grandes y chicos jugarán en igualdad de condiciones. Acá puedes colocar el nombre y la edad de cada integrante de la familia y de esta forma las preguntas planteadas serán específicas para cada uno. Todos los jugadores tienen las mismas opciones para conseguir el premio final. Chino, me encanta. En verdad me encanta porque me gusta que las preguntas estén en función a la edad y de hecho buenazo para compartir en familia. Exacto, es como preguntados, pero para grandes y para chicos y encima cuando respondes aprendes. Así que, uh. Sí, datazos, me gustan. Oye, Chino, yo creo que ya en tus sorteos deberías incluir trivias. Es muy fácil ya. Eh, sorteo. De hecho, ya hago trivias. Pero sí, sorteo, trivias, sorteo. Tú puedes decir la palabra sorteo delante del chino porque al toque empieza a entrar en modo sorteo. ¡Sorteo! ¡Sorteo! Oye, es la combinación perfecta, ¿no? Es entretenimiento y aprendes al mismo tiempo. Así que gracias, Chino. Gracias, Kiara, por las apps de esta semana. ¡Yay! Bueno, nos vamos a ir a un corte, pero ya venimos con una nota acerca del conflicto entre los creadores de Fortnite y Apple y Google. ¿Qué está pasando con esto? No te lo puedes perder porque está que quema, se armó el mambo. Epic Games, la empresa creadora del fenómeno cultural Fortnite, demandó a Apple y a Google ante los tribunales estadounidenses en lo que podría ser una de las disputas legales más millonarias de la historia. Estamos de vuelta en Tech y es momento de ver una nota muy interesante, pero antes queremos contarte con Bruno unas cosas que necesitas tener ya en tu casa. Así es, estos momentos que estamos en casa, muchísima gente ha aprovechado incluso para incursionar en nuevos looks. Muchos chicos ya han dejado el bigote, la barra, pero es básico que nuestro cuidado personal esté siempre óptimo, limpio y fresco. Por eso Panasonic tiene toda una línea para los caballeros de cuidado personal, tanto las afeitadoras como las recortadoras del vello, que las puedes utilizar tanto en la ducha, o sea, puedes utilizar las mojadas y secas también. Las máquinas de afeitar tienen unas cuchillas buenísimas, yo la utilizo hace años y de verdad que es un éxito porque no irritan la piel y no cortan a todos los chibolos que están empezando en esa etapa de la vida y a afeitarse. Olvídense de las cuchillas que son cortes, son incómodas, te pica la cara con las máquinas eléctricas, no hay ese problema, además se cargan súper rápido, la batería dura un montón y la recortadora de vello corporal te va a permitir estar fresco, limpio y tú puedes decidir hasta cuándo cortes, si quieres estar así al ras, smooth o si quieres mantener un poquito, decide tú. Así que bueno, ingresa a la página web que está en pantalla si es que quieres pasarte esta tecnología buenaza de Panasonic, pero no solo para los chicos. No, 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 también las mujeres tenemos unas depiladoras buenazas, tienen doble cabezal con 60 pinzas, además es mucho más ancho, lo cual permite adaptarse mejor a las curvas del cuerpo, vienen con luz LED para que puedas ver y visualizar bien la zona que quieres depilar, además puedes usarlas como dice Bruno, tanto en seco como en la ducha porque son completamente waterproof y vienen con un montón de accesorios intercambiables, cabezales, etc. para diferentes zonas del cuerpo. Así que son buenazas, dales una chequeada, la web está en pantalla y nada, pruébalas.